Continuamos con otro tipsito, este sí que es súper importante, yo creo que muchos van a decir ahí es donde yo me he dado cuenta con lo que está diciendo Maite, que mi pareja me está haciendo infiel y es cuando tiene una disminución esa parte afectiva, que quiere decir, nos damos un cambio, empezamos a darnos cuenta que esa persona ya no es afectiva con nosotros, ya no es cariñosa o cariñoso, ya digamos ha dejado de lado los detalles, la parte creativa dentro de la relación ya no está, su temperamento ha cambiado, entonces todo le molesta, todo lo que tú le dices, todo le disgusta. Amor, se acabó el pan, esa cosita así de pequeñita es un detonante para que esa persona esté allá, pero tú no puedes estar pendiente, que de ahí puede ser. Cuando se acabaron las flores, cuando se acabaron los chocolates, cuando se acabaron todas esas cosas bonitas, todos esos detalles que alimentaban la relación, cuando vemos que de alguna forma ese momento especial de compartir, de dar de esa persona hacia nosotros ya no está, su temperamento, su carácter, su forma de ser, ya no comparte con la familia, ya eso pasó a un segundo plano, entonces ahí deben estar muy pendientes.